¡Wow! ¡Está padrísimo ese coche! Güey, claro, es un RT237-65000 Turbo XF, güey. Trae 500 caballos de fuerza dentro del motor. ¡Ja! Pero no caballos de fuerzas reales, güey. O sea, es la potencia del coche, mano. Está raro ese ruedito que trae mi coche. Ya lleva como una semana que lo trae. ¡Shh! 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 ¡A ver! Déjame escucharlo bien. ¡Ah, ya! ¡Ya, ya, ya! Bueno, por el ruido ya sé que es el chiquito. Sé que es el chicote que viene conectado a la manguera y entonces el chicote trae como un chiquito. Entonces eso hace que dé cliqueo en la manguera subyacente del coche. ¿Ya escuchaste? Sí, ya lo escuchaste. Es que hay que sentirlo, bro. Tienes que sentir tu coche. Yo te lo arreglo con una herramientita, me lo pases y ya quedó. Oye, tú sabes mucho de coches, ¿no? Es que me quiero comprar uno, pero no sé cuál escoger. Bro, le pregunto a la persona súper correcta. O sea, necesitas uno fácil, así mínimo, mínimo, que tenga cuantos cilindros. Así, mínimo. Caballo de fuerza es unos 5 mil, 6 mil. Te voy a recomendar el M18PQ 37 Plus. Joyaza de vehículo, ¿eh? Una chulada. ¡Qué chille el coche! Está precioso. ¿Cómo cuánto tienes de presupuesto? ¿Un millón? ¿Un millón y medio? ¿O cuántos? ¿Ya viste que va a venir la Fórmula 1 a México? Va a estar padrísimo, ¿no? No, para la F1 a mí me encanta. Soy fan desde así, desde Chaparrito, ¿eh? Desde Chiquirri. Súper fan del... Nada, el Chaco Pérez. Padrote, ¿eh? O sea, desde el premio de Gran México, el de Singapur, el de Chile, el premio este de Abu Dhabi. No, 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 increíble. Cuando corrió en la senda arcoiris. No, hombre. Corredorzazo, ¿eh? Las yads y todo, me encanta. Ah... Ya. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Medieval y bienvenidos a un capítulo más en Ace Review. Hoy hablaremos de Need for Speed Unbound. Corre a toda velocidad por las calles de Lakeshore, que son muy parecidas a Chicago. Corre a toda velocidad por las calles de la ciudad. Arranca tu aventura a toda velocidad, escogiendo a uno de los ocho personajes principales. Personalízalo para correr al puro estilo. Antes muerta que sencilla. Posteriormente, tendremos la opción de escoger tres vehículos oxidados, para irlos mejorando a lo largo de toda la historia. Tu primera prueba arranca en una carrera clandestina, que rápidamente se vuelve una persecución en contra de la policía. Una vez que logremos escapar, iremos al taller de Riders Rides, para empezar nuestra aventura en Need for Speed Unbound. El juego lo podremos disfrutar tanto como en el día, como por la noche, donde podremos participar en carreras, pruebas de derrape, destrucción y resistencia, que nos darán dinero para poner el nombre en alto del taller. El nivel de personalización es gigantesco. Podremos hacer y deshacer a nuestro gusto el vehículo y personaje. Gracias a la nueva visión de efectos de cómic, ahora tendrás horas para poder enchular tu máquina. Need for Speed Unbound es un juego de carreras carrieras clandestinas arcade, que buscará regresar la gloria de Need for Speed hasta la cima. Veamos si este título logra regresar los años de gloria a este videojuego. Narrativa Los guiones de esta saga nunca sobresaltan sobre el videojuego. Y esta no es la excepción. Una historia de engaño y recuperación del respeto y ganar la carrera más emblemática del lugar. Es lo que siempre recorre este tipo de videojuegos. Por eso nosotros le ponemos 7 medus a la narrativa. Jugabilidad El drifteo es algo que siempre ha sido un plus para los Need for Speed. Y esta no es la excepción. Han combinado perfectamente los cómics y el anime a la hora de driftear. Algo que visualmente se ve sorprendente. Y han añadido también NPCs a lo largo de toda la ciudad para sumergirte en un ambiente más vivo. Pero todavía se sienten algo repetitivos los eventos y las carreras. Por eso nosotros le ponemos 8 medus a la jugabilidad. Dificultad Este es un punto bastante importante a recalcar en esta entrega. Ya que ahora repetir una carrera será limitada. Y no podrás hacerlo como en entregas anteriores que lo tenías que hacer ilimitadas veces. Ahora representará un riesgo económico dentro de tu bolsillo. La IA de los policías no se siente como un riesgo verdaderamente importante. Hasta después de la tercera advertencia es que se siente algo peligroso la persecución. Por eso nosotros le ponemos 8 medus a la dificultad. Sonido. Un gran acierto por parte de Need for Speed en esta entrega. Ya que podremos disfrutar de más de 60 artistas. Entre ellos Visa Rap y La Rosalía. Qué mejor manera de disfrutar una carrera clandestina que con tus artistas favoritos. Por eso nosotros le ponemos 9 medus al refuerzo sonoro. Need for Speed Unbound es un título que regresa poco a poco la gloria de esta saga. Sin embargo hay ciertos puntos que hay que ajustar pero van por buen camino. Nosotros te recomendamos que lo consigas cuando esté un poquito más abajo de precio o lo encuentres en descuento. Por eso la calificación final que obtiene este videojuego es... 8 medus. Amigos eso fue todo por nuestra parte. No olvides en comentar. Dale me encanta, me fascina. Es completamente gratis. Nosotros no te cobramos por eso. Y ahora sí, nosotros nos despedimos. Pero recuerda que nos vemos todos los viernes en punto de las 8 de la noche. Alrededor de todas las plataformas de Azeca Esports. El juego se encuentra disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, S y Microsoft Windows.